Una hora mía, pa' que me tire la buena Me dicen yo en el All Star, bye Que hubo baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me...